Quiero habitar en tu iniquidad ¿Dónde sé que te voy a encontrar? Si tu presencia conmigo no vas Yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no vas Yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar No voy a llegar Y no me voy hasta que te esperas Hasta que tu gloria Y no me voy a llegar Hasta que tu gloria Y no me voy a llegar Y no me voy Hasta que te esperas Hasta que tu gloria Y no me voy a llegar Oh, oh programs Y ahora conmigo Quiero caminar conmigo Quiero habitar En tu ritmo difícil de engarrar ¿Dónde sé que te voy a ir ahora? 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 Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar. Y el fuego de Israel había atravesado en el cielo. Y la nube lo protegía del sol y el fuego lo protegía del frío. Pero cuando llegaba al norte de Jehová, algo sentía el líder y ese veía una disparidad. Y mi mamá le dijo, este pueblo es muy duro, te voy a enviar con alguien. Pero cuando se le dijo, si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo a este lugar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar. Año, 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 si no debo hasta que no se va.